Música Yo traigo piedras preciosas de antihistoria Madre Malina acto y la barra que me trasvaso Ubica sopra de los cuartos en una época sin derechos En cambio de tiro no hay intercambio Música 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 El consejo del viento soñador Tiene química y noche Todos los talentos juntos Un testón Una sola decisión La música es calor por las dietas de esfuerzo Y esto es enero Nunca más se borró Conocí el miedo y la forma del ser Hecho de amor y la guerra Y aprendido de los dos El consejo del viento No estás solo en el sol Vamos juntos como tajeros Nuestro trabajo a cabo de esfuerzo Y me ponía buen esfuerzo No estás solo en el sol No estás solo en el sol ¡Gracias! ¡Gracias!